Así es que, a probarla. Amigos, como saben, a principios del mes de septiembre de este año se anunció que Travis Scott iba a tener por un tiempo ilimitado de aproximadamente un mes su propia comida con el nombre de Travis Scott Meal en la cadena de hamburguesas más grande del mundo. Y aparentemente su favorita. Obvio, estoy hablando de McDonald's. Y esto se me hizo súper interesante ya que es la primera vez en casi 30 años que se hace una colaboración entre un famoso y la cadena de comida rápida. En 1992 existió un menú Michael Jordan o como también fue conocida una McJordan Deluxe. Y por supuesto que esta también fue sumamente popular y en este video les hablaré de estas dos colaboraciones. De todo lo que ha sucedido después del lanzamiento de esta hamburguesa, de la mercancía agotada y que ahora es tres veces más cara en reventa. También hablaremos de la salsa que McDonald's sacó en 1998 por el estreno de la película de Disney Mulan y que muchos años después volvió a ser popular gracias a Ricky Morty. Estoy motivado a encontrar salsa de McNugget. Quiero esa salsa Mulan de McNugget Morty. Ese es el arco de mi serie Morty. Si toma nueve temporadas yo quiero mi salsa de McNugget. Salsa de Swan Morty. Y también probaremos la hamburguesa de Travis Scott. Y tengo que confesarles que hace cinco años no me como una hamburguesa de McDonald's. Así es que estoy muy emocionada porque Travis es uno de mis raperos favoritos. Y aunque sé que esto es básicamente un cuarto de libra normal, hay que subirse al tren. Aunque sea varias semanas después. Vaya que eres lento. Como espero que ya sepan mi nombre es Ailed y bienvenidos a este video diferente. La verdad es que amo hacer videos diferentes y si son videos de comida lo amo aún más. Espero que el video les guste. Si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí a darle a la tragadera. Perdón. Empecemos con este video. Ya sé que ya lo saben pero hay que dejarlo claro. Jack Sperman Webster, también conocido como Travis Scott, es uno de los raperos más populares del mundo en este momento. Y no solo lo ha demostrado con el éxito que tuvo con su álbum Astroworld y el sencillo Psycho Mode. No, no, no. La influencia de Travis se extiende mucho más allá del rap y su popularidad, lejos de limitarse a ventas de discos y fechas de giras con entradas agotadas, es la base de toda una industria nueva y diferente. No hay duda que Travis Scott está pegado. Cualquier producto que tenga su nombre se vuelve en un instante imposible de encontrar. La colaboración limitada de Scott con Nike, las Air Jordan 1 Retro High Travis Scott de color marrón mocha, se agotaron en unos 3 segundos. Aunque para ser honestos, esto sucede con la mayoría de los sneakers Jordan de edición limitada. Pero casi de inmediato los Jordan de Travis Scott rompieron récords de precios en sitios de reventa como StockX y un año y medio después son uno de los sneakers más caros que pueden comprar en cualquier lugar. Y esto es suponiendo que los puedan encontrar. Un par de estos sneakers para hombre están entre los 1.500 a los 2.500 dólares en reventa. Pero este hombre también ha colaborado con marcas de cereal. Cuando anunció una caja exclusiva de Reese's Puffs que se venderían en 50 dólares, estas se agotaron en 30 segundos. En algún punto el cereal se vendió en 165 dólares en Ebay y actualmente, dependiendo del lugar, creo que es bastante difícil encontrarlo en reventa. Porque acuérdense que los productos de Travis Scott están diseñados para agotarse. Y miren, traté de hacer los cálculos de cuánto costaría un tazón de este cereal, pero había muchas variables. El tamaño de la porción, el tamaño de la caja del cereal. Y la verdad es que yo no soy buena en matemáticas, pero si la caja cuesta 50 dólares, el tazón también debe de ser muy caro. Dejémoslo así para no meternos en problemas y que no me tengan que corregir en la parte de los comentarios. Y por supuesto que su última colaboración corporativa es del tamaño de su fama y alcance. En el tiempo que esta comida ha estado disponible en el restaurante, ha sido tan solicitada que hay ubicaciones de McDonald's que se han quedado sin ingredientes. Y en varios casos, se han agotado por completo. Y recordemos que esta es una empresa que vende alrededor de 2 mil millones de hamburguesas cada año. Y creo que el hecho de que tengan hamburguesas agotadas es una locura. Pero así de popular es Travis Scott. Pero como ya lo dije, esta no es la primera colaboración que hace la cadena de hamburguesas con una celebridad. La hamburguesa McJordan honró al legendario jugador de baloncesto Michael Jordan, quien tuvo su propia hamburguesa en 1992. La hamburguesa de un cuarto de libra de edición limitada incluía los ingredientes favoritos de Jordan. Tocino ahumado, queso, salsa barbecue, cebollas, mostaza y pepinillos. O sea, es casi igual a la de Travis Scott. Por lo que pudimos ver en ese comercial, el combo de Michael Jordan sí tenía empaque especial y lo que parece ser un vaso coleccionable. Algo que no sucedió con la colaboración de Travis Scott y que a muchos fans no les gustó porque como muchos dijeron en redes sociales, esperaban que por lo menos el empaque dijera Cactus Jack, Travis Scott, algo, pero nada. O sea... O sea, no viene ni juguete, amigos. En 1998, cuando se estrenó la película de Mulan, McDonald's sacó una salsa teriyaki llamada la salsa Sichuan, 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 la salsa teriyaki de Mulan. Y casi 10 años después, de una manera muy limitada, McDonald's volvió a ofrecer esta salsa Sichuan en varios de sus restaurantes estadounidenses, lo que causó muchísima expectación y hubo muy pocas salsas. La razón de esta fiebre repentina por la salsa fue causada por Rick y Morty, ya que en el capítulo de estreno de la tercera temporada se hizo referencia a esta salsa que cambió todo para Rick. Así es que creo que está claro que McDonald's siempre ha estado presente en la cultura popular y por supuesto que seguirá presente. El combo de Travis Scott tiene un precio de 6 dólares en Estados Unidos y consta de... Una hamburguesa de ternera de cuarto de libra con dos rodajas de queso derretido, tres tiras de tocino, lechuga rallada, pepinillos, cebolla, salsa de tomate o catsup y mostaza. El combo incluye unas papas a la francesa medianas que vienen con una salsa barbecue y un refresco Sprite grande. Y bueno, creo que ya hablamos mucho, ahora hay que probar la hamburguesa. Así es que vayamos a la otra parte del estudio. Ok, amigos, ahora sí, llegó el momento. Vamos a abrir el paquete. Obviamente aquí no solamente está mi comida, hay más comida. Yo soy un cerdo decente, no soy un puerco. Ahora sí, aquí está la hamburguesa. Siento que el refresco es demasiado grande, por supuesto que no me lo va a acabar. Las papas son medianas, el cuarto de libra, la salsa barbecue que es para las papas porque aparentemente el punto de Travis es que le pones salsa barbecue a las papas. Se hizo un poco popó nuestra cajita de McDonald's y como pueden ver, como estamos en Canadá, tiene la hojita de maple. Creo que no se aprecia, pero les pondré una foto por ahí. Y esta es la hamburguesa. ¡Wow! Ok, amigos, aquí está la hamburguesa. Pues sí tiene todo. Tiene los pepinillos, la cebolla, la lechuga, las dos rebanadas de queso, y la mostaza y la catsup. Así es que estoy emocionada. Es la primera vez que voy a comer hamburguesa de McDonald's como en cinco años. Así es que estoy muy emocionada por este momento. Espero que ustedes también estén emocionados conmigo. Aquí está la lechuga. Y tengo que confesarles que no me gustan los pepinillos, pero como es la hamburguesa de Travis Scott, vamos a comerla con todo y pepinillos. Así es que a probarla. ¡Ay, qué delicia! Ok, tuvimos una interrupción, amigos. Alguien entró al estudio y pues creo que me agarraron comiendo la primer mordida. Pero pues sigamos probándola. A ver qué tal. O sea, les voy a ser súper honesta. Sabe como cualquier otra hamburguesa de McDonald's. No es como que sea algo súper especial. No tiene una salsa especial, no tiene absolutamente nada que sea como súper guau. Pero lo que creo que sí puede ser súper guau es las papas a la francesa con la salsa barbecue. Y eso sí es algo que me emociona demasiado. Esperemos que sí sea diferente. Esto es lo que Travis Scott hace. Creo que ya lo había probado antes. Para ser honesta, esto tampoco es así que digas súper diferente. Salsa barbecue, papas a la francesa, hamburguesa de McDonald's, refresco Sprite, súper grande. Y no voy a usar el popote porque hay que cuidar a las tortugas. Así es que voy a tomarlo así. Amigos, no hay nada relevante. No hay nada así como ¡Wow! Una locura, pero pues sabe bien. Es una hamburguesa de McDonald's. Por supuesto que va a saber bien. Por supuesto que las papas están deliciosas. Por supuesto que la salsa queda perfecto con las papas. Así es que Travis Scott tiene muy buen gusto para mezclar la salsa y las papas. Pero fuera de esto, no hay nada extra, no hay nada diferente. Yo me esperaría que tuviera como una salsa especial hamburguesa o algo diferente. Que supiera como algo que Travis Scott sepa, o no sé. ¿Qué? ¡Suscríbete! O sea, pero no le pusieron nada extra. Es una, un cuarto de libra completamente normal. La pueden pedir en cualquier lugar. No necesitan estar en Estados Unidos o en Canadá para pedir el combo de Travis Scott porque ni siquiera los empaques son diferentes como muchas personas han hecho notar tanto en Twitter como en Instagram hablando acerca de esto. Así es que pues nada, yo seguiré comiéndome esto y después regresaré a la otra parte del estudio para que terminemos con este video y grabemos una conclusión. Así es que nos vemos ahorita. Amigos, ya lo dije, este combo no es algo extraordinario. Sabe como cualquier otra hamburguesa de McDonald's. O sea, sabe bien, pero sigue sin quedarme clara tanta emoción. Lo que sí me quedó súper claro es que la capacidad de este hombre para mover masas es innegable. Y es una locura que una hamburguesa más o menos ordinaria de cuarto de libra con queso se convierta en una sensación de ventas. Pero que les digo, creo que todo el atractivo está en el hecho de que un rapero del tamaño de Travis está respaldando una de las hamburguesas de la cadena de comida rápida más famosa del mundo. Y solo eso sirvió para enloquecer a todos. Como saben, la mercancía de McDonald's de Travis está agotada y de hecho ya ni siquiera está en la página del rapero. Así es que de que este fue un gran negocio tanto para Travis como para McDonald's, ese es un hecho. Pero bueno, a mí lo que me interesa saber es qué piensan ustedes de todo esto. De los empaques que no son nada especiales, de la locura que causó este lanzamiento y sobre todo de por qué no tenemos un muñequito de Travis Scott. Eso si hubiera sido super cool y épico. Definitivamente McDonald's me quedó mal con eso. Pero en fin, creo que con eso terminaré este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!